Música Nos tenemos que armar con las armas de la fe, defendernos con las armas de la fe. Tenemos muchos regalos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos combatir el enemigo. Bueno, ya han escuchado ustedes en muchos de mis testimonios que les he comunicado, les he platicado sobre sanidades que ha habido increíbles a través de los casetes de oración. Bueno, pues ahorita el Señor me inspira que todos nosotros que tengamos un arma que llevemos en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestro negocio, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, que pongamos esa arma para que nos guíe. ¿Y qué va a ser esta arma? Vamos a rezar el rosario de liberación. En cada misterio vamos a cantar en lenguas. Vamos a hacer oración de sanidad. Y esto va a ser un regalo que vamos a tener todos. Lo vamos a hacer ahorita entre nosotros, ustedes. Y vamos a ver cómo el Señor se va a manifestar. Porque el Señor es así de bueno, de generoso. Él quiere que todos tengamos algo. Siempre nosotros necesitamos quien nos ayude, quien nos apoye. Y pues en el momento en que deseamos hablar con un sacerdote, no lo encontramos porque somos como garbanzos de alibra. Quieren todos platicar con el Padre, pero pues el Padre no puede con todos y mejor no con ninguno. Y cuando andan tristes y angustiados, quisieran que alguien los acompañara a hacer oración. Y pues no hay nadie. Y qué mejor que entonces poner el casete, ponerse en oración y alabanza. Y aquel casete nos va a ir guiando y nos va a ir ayudando. Nos va a ir transmitiendo la presencia del Señor y nos va a ir liberando. Así que así en este momento todos nos vamos a poner con mucha fe, con mucha devoción. Por eso me quise revestir con la sotana, la estola, para rezar el rosario. Saquen el rosario que les di ayer. ¿Qué significa este rosario de liberación? Es pura palabra de Dios. Todo lo que vamos a decir es todo lo que está escrito ahí en los evangelios. Vamos a decir, Jesús ten piedad de mí. Y un ciego le gritó a Jesús, Jesús ten piedad de mí. Jesús sáname. Y un enfermo leproso le dijo, Jesús sáname. Jesús libérame. Y un endemoniado también le gritó a Jesús, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí. Jesús sáname. Jesús sálvame. Jesús libérame. Jesús libérame. Y es lo que vamos a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y al final de cada misterio vamos a volver a decir un texto de Juan. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Hacemos oración en lenguas. Oro por los enfermos. Los que estén aquí, pues recibirán sanidad. Y si no, se irá esa oración grabada. Para que también se la pongan a sus enfermos, a sus familiares. Quiero aclararles que esto no es ningún con el fin de lucro. El que lo quiera tomar, tómenlo. Quiero que tengan un arma. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a empezar un cantito por ahí. El Salmo 91. Nos lo van a cantar al principio. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me librarás del cazador. De la peste del destructor. Mi Dios en quien confiaré. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo de lo omnipotente. Yo moro bajo la sombra del altísimo. Yo moro bajo la sombra del altísimo. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Y a mi diestra caerán diez mil. Más a mí no llegará, porque he puesto mi amor en mí. Yo diré, allá ve, esperanza mía y mi castillo, y Dios en quien confiaré. Yo diré, allá ve, esperanza mía y mi castillo, y Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo de los impotentes, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo de los impotentes, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Señor Jesús, escucha nuestra oración, Señor. Hoy queremos repetir tu nombre doscientas cinco veces, para que a través de este rosario de liberación, nos vayas liberando, Señor. A través de esta oración, y a través de repetir tu nombre tantas veces, vayas liberándonos, Señor, de los traumas, de los vicios, de los odios, de los rencores, de los resentimientos. Vaya huyendo de nuestra vida la influencia del demonios, a través de tu glorioso nombre, Jesús, quede atado todo espíritu de perturbación. Espíritu de envidia, espíritu de locuria, espíritu de vicio y de corrupción, espíritu de envidia y de calumbre. Que el nombre de Jesús someta todo aquello que está dañando nuestra dignidad de hijos de Dios, para que al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen, en el cielo y la tierra y en los avistos. Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Hoy queremos decirte como el ciego de Jericó, Jesús, ten piedad de mí. Hoy queremos repetirte aquellas palabras del Evangelio, Jesús, sáname. Hoy queremos repetirte aquella petición que te hicieron aquellos poseídos, Jesús, liberame. Jesús, sáname. Hoy Jesús, se levantan nuestras voces para que en esta oración, tu nombre repetido por tantos y tantos que estamos aquí, que en mí sea la espada afilada por la cual caiga el enemigo a tus pies. Hoy queremos repetir tu dulce nombre Jesús, para que el Padre al escuchar tu nombre glorioso, tenga compasión de los enfermos. Tenga compasión de mis enfermedades. Bendito seas Jesús, alabado seas Jesús, glorificado seas. Libera a Jesús, a tu pueblo, libera a Jesús, a los hombres enfermos y mujeres, por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Libera a Jesús, a tu pueblo, libera a Jesús de la influencia maligna. Las cadenas de este alaban Todos juntos como tu pueblo Hoy queremos decir Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engentrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para curar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Si Jesús me libera Quedo verdaderamente liberado Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús Sáname, Jesús Sálvame, Jesús Libérame, Jesús Ten Piedad de Mi, Jesús Sáname, Jesús Sálvame, Jesús Libérame, Jesús Ten Piedad de Mi, Jesús Sáname, Jesús Sálvame, Jesús Libérame, Jesús Ten Piedad de Mi, Jesús Sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Vamos a hacerlo fuerte Por el santo nombre de Jesús Padre Te pedimos que nos liberes Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libera nuestra familia Libera nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Jesús de la Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Jesús De la desgracia De la pobreza De los fracasos De los accidentes De las enfermedades Al nombre de Jesús Toda rodilla se doy En la tierra y los abisos Y toda ley Y clame que Jesús Señor Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, sea ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre Bueno, Padre, misericordioso Por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo Por su dulce nombre Hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos Que libres a los oprimidos Padre Bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos Por los vicios, por el resentimiento, por el recuerdo de una amarga infancia Por el abandono de un padre o de una madre Padre Bueno, Padre Bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo Jesucristo, libéranos Muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción, en el pecado En la brujería, en los horóscopos, en la huija, en el satanismo Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla En el cielo y la tierra y los abismos Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, sáname Jesús, libérame Jesús, libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si Jesús me libera Quedo verdaderamente liberado Laven al Señor Levanten sus manos Está liberando el Señor Está liberando de esclavitud De resentimiento De rencor Está liberando el Señor De falta de fe a mucha gente Al nombre de Jesús Huye el espíritu de la lujuria Al nombre de Jesús Huye el espíritu del resentimiento y del odio El nombre de Jesús Al nombre de Jesús Unifica a las familias Santifica a los hijos Bendito seas El Señor está sanando de los riñones Bendito sea el Señor Gloria a ti Jesús Bendito sea el Señor Está sanando de parálisis Está sanando de los riñones Está sanando de los riñones Está sanando de los riñones El Señor Aláben al Señor Aláben al Señor fuertemente Hay aquí un hombre Un esposo Muy apático Muy frío Muy duro de corazón El Señor está rompiendo esa roca con su nombre El Señor está quebrando ese corazón El Señor está sanando de un riñones El Señor está sanando de un riñones Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan, esos hermanos tienen mucho tiempo que no se hablan, sienten el deseo ahorita de hablarse esos hermanos, el Señor rompe su resentimiento Más fuerte hagan su alabanza Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame Háblame más fuerte el Señor, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús sálvame, Jesús libérame Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Si Jesús me libera, quedó verdaderamente liberado Bendito sea Señor, alabado sea el Señor, a Ti el honor y la gloria Oh, dulce nombre de Jesús, oh, dulce nombre de Jesús, oh, dulce nombre de Jesús, ten compasión de tu pueblo, Señor, ten compasión de tu pueblo. El Señor le está regalando un trabajo a alguien que le está pidiendo un trabajo. Oh, el Señor está sanando de migraña, hay personas aquí que padecen mucho de migraña, el Señor las está sanando, alaben al Señor. Oh, el Señor les está sanando, el Señor les está sanando en su pie, esas manchas queel有, El Señor sana de los intestinos Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús, saname, Jesús, sálvame, Jesús, liberame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, saname, Jesús, salvame, Jesús, liberame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, saname, Jesús, salvame, Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. El Señor sana y libera del corazón, como a cinco jóvenes que han sufrido mucho por decepción amorosa. Señor borra completamente esos malos recuerdos que les dejó esa persona y quedan liberados totalmente para la gloria del Padre. Gloria a tu nombre, Jesús, que tu nombre glorioso, Jesús, sea el que rompa las cadenas. Señor libera del alcoholismo. Señor libera a algunos hombres esclavos del alcoholismo. Rezen este rosario nueve días y quedarán completamente liberados de su alcoholismo. En su alabanza más fuerte, más fuerte, el Señor está derramando, el Señor está sanando. Muchos de ustedes tienen ganas. Muchos de ustedes tienen ganas de llorar, lloren. Otros, como siempre, el Señor los va a tumbar. Déjenlos caer. Dios, 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 Dios Jesús, 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 Siria, Padraía, Siria, Padraía. En nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y los abismos. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Santo Dios, todos, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios. Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Sí, líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María 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 María, 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 María María, ave María purísima sin pecado con semina María, 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 Ave María purísima sin pecado concebida, María, 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 Ave María purísima sin pecado concebida, María. Amén, 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 amén. Todos. ¡Amén! 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 ¡Fuerte! Amén Las manos Amén 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 Más fuerte Amén 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un aplauso al Señor por esta oración que nos ha regalado Ahora si vamos a escuchar un poquito la palabra del Señor Yo creo que se merece un aplauso más fuerte Como que andan muy cansados del agua, vean Este rosario de liberación que acabamos de rezar Apréndanselo El Señor está liberando mucho con él Lo pueden aplicar por otras personas En lugar de decir Jesús ten piedad de mí Pueden decir el nombre de la persona por la que la quieren liberar Tengo un testimonio de una señora que me contó que su esposo era muy alcohólico Y era muy borracho Le dije, mire, résele nueve días el rosario de liberación Siéntense Padre, pero no lo puedo tocar Dice, porque me pega Pues cuando él llega borracho Le dije, déjelo que se duerma Y ya que esté dormido Usted pone su manita desde acá Y le reza el rosario de liberación Dice que se lo rezó una sola vez Y que el hombre ahora ya no toma Así es que ustedes tengan fe Así que se dice Denle un aplauso al Señor Aplausos 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 Gracias.